El restaurante Ático Café inauguró sus espacios en el Centro Comercial Puinares de Lechería, incluyendo un nuevo menú con variadas opciones. El chef Rafael de Gárate es el creador de la nueva carta de Ático Café y destaca que las tapas y desayunos son la novedad en esta nueva etapa del negocio. Aquí tenemos una carta bien amplia, o digamos, una carta donde van a encontrar pescado, carne, tapas, ensaladas, entradas, pero es una carta sobre todo sincera y sencilla, donde vamos a conseguir platos de casa, pero con un toque de restaurante. Por su parte, Milagros Conde, propietaria de Ático Café, resaltó que buscan atraer a familias y grupos de amigos ofreciendo platos caseros con un toque gourmet. En cuanto a la decoración, algo más fresco, más alegre, donde las personas pueden venir con sus familias, con sus amigos a compartir un rato agradable aquí en el sitio. Y sobre todo a degustar los platos, que si tú te pones a ver, son platos caseros, platos que hemos creado nosotros mismos, pero con el toque de Rafael de Gárate. En Ático Café seguirán ofreciendo las ya famosas pizzas, desayunos los viernes, sábados y domingos, así como tapas y bebidas.